Los problemas de contaminación en Medellín y el área metropolitana obligaron a las autoridades a aumentar el estado de prevención que incluye el pico y placa ambiental. Incluso las consultas por enfermedades respiratorias se han incrementado. Sebastián Palacio, ¿cuál es el panorama hoy? Andrés, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, pese a los esfuerzos por parte de las autoridades, de los ciudadanos, ha dejado de circular cerca del 60% del parque automotor durante las horas del pico y placa. En este momento, las condiciones de la calidad del aire en Medellín y el Valle de Aburrá no son las mejores. De las 19 estaciones de monitoreo poblacional, en este momento una está en color naranja y el resto en amarillo. Esto ha incrementado el número de citas o consultas por enfermedades respiratorias. El azul celeste del cielo de Medellín aún permanece opacado por una tensa capa gris. Pese a las drásticas medidas de prevención como el pico y placa ambiental, los niveles de contaminación siguen siendo altos, por lo que el propio alcalde cuestionó las medidas adoptadas por el área metropolitana. Es evidente que estas medidas no están funcionando. El POECA, que fue programado desde hace varios años, hoy no está teniendo los resultados que quisiéramos. Y por tanto, llegó ya la hora, uno, de mirar si ese POECA hay que cambiarlo. Y dos, de también mirar si las empresas están haciendo su tarea o no. Porque lo que hemos visto es que la ciudadanía ha dejado sus carros, ha dejado las motos, pero el aire se sigue contaminando. Esta mañana el panorama fue de caos. Miles de personas que tuvieron que dejar los carros en casa se sumaron a interminables filas para abordar un medio de transporte. Había una hora uno haciendo una fila y vea esto. A las seis de la tarde deben firmar por acá. Está impresionante. Hace rato estamos esperando el bus, nada que llega y vamos a llegar tarde a los trabajos. Según Rita Almanza, epidemióloga de la Secretaría de Salud de Medellín, los niños menores de un año y personas adultas mayores son los más vulnerables a los episodios de contaminación. A la fecha hemos registrado un poco más de 71.000 consultas por infección respiratoria. Esto significa un 10% más que el año anterior, pero el aumento se registró en la segunda semana de enero. Durante varios operativos, la Secretaría de Movilidad evidenció cómo varios conductores irresponsables alteran las placas para evitar sanciones y evadir las medidas. 1 y 29 de la tarde. Las autoridades continúan precisamente con campañas para que la gente tome conciencia. Por ejemplo, dicen que no es fundamental, por ejemplo, el caso del tapabocas tradicional no cumple su función en este caso con los problemas de contaminación. Lo más importante es aportar para que el aire que todos respiremos sea mucho mejor. Información desde la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.